hola amigos y amigas parceros y parceras mucheros y mucherejas como están espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desiere buenamente estamos aquí en el mundo vivo el simulador y ya mostremos vamos a hacernos una ruta tremenda ruta bueno entonces estamos aquí en el world true driver simulator y vamos a subir lauromoyer lauromoyer como ustedes le quieran llamar bueno la ruta larga pero solo voy a llegar hasta la ciudad más cerca no no más vamos a ver el mapa vamos a acercar esta vaina hay que valís bueno entonces entonces pues estamos aquí en lauro muy bien y vamos a subir hasta un jardín y subimos hasta un jardín ya que la ruta viene bastante lejos viene hasta porto alegre y pues sería muy extenso el recorrido desde un jardín hasta el destino así que pues dejamos que descanse a un jardín en camino a mí desde el oro muy bien hasta pasa por toda la grasa por su alegría así que le vamos a un jardín por eso por ese motivo y razón bueno manos a la hora porque no fuimos bueno entonces llamamos doble remolque en volquetas volquilas de doble remolque por aquí llamamos tierra ahí la pueden observar y todo puras piedras que vamos a ver si eres acción de noche 3 aquí busca a mí me parece se supone que son las 7 de noche no me dejo de noche en un buen rato bueno así que let's go vamos a poner divisionales por allá no viene nadie tampoco así que vámonos bueno y pues vamos con este volvo un volvo vamos con este volvo que simula una skin de carepanela bueno este motor tiene digamos bueno este motor es de 360 si no me equivoco así que puede que nos falte un poco de potencia al subir esa loma bueno la pendiente más complicado puede que nos falte de potencia pero el resto creo que nos va bien y depende también como maniobremos bueno ya vamos a una acá en cambio de 18 o 16 velocidades sinceramente no me acuerdo ni bien creo que era de 16 así que digamos una de 16 bueno manos a la hora y comenzamos por aquí se debe ir a 80 a 80 por algún problema igualmente amos es en su vida voy en su vida voy en su vida bueno a ver ya empezamos ya empezamos esto a revolucionar y esto es la oface estamos en oface y ya están metiendo cambios bajos para agarrar más fuerza más poder más potencia y bueno bueno entre fuerza y poder y potencia pues sería más fuerza cambio de fuerza no cambio de velocidad bueno pongo un fenómeno por aquí que eso es un no se es un planito pero se engañó este planito aquí ahora es bajado porque si vino lo bueno si vino lo bueno un montón de subida que nos va a poner a sufrir esta hostia como loco espero que no me haya mucho tráfico loco que mantiene un tráfico loco 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 en esta ruta en esta subida el tráfico no favorece de nada y ustedes pues ya saben y el que no sabe pues ya lo saben el tráfico en esta ruta que estamos haciendo en estos momentos donde estamos pasando no favorece de nada absolutamente de nada aquí el tráfico no respeta loco no respeta aquí el tráfico prácticamente juega a ver carrito chupón carrito chupón es aquí el tráfico juega de esas ya sea carro pequeño ya sea bus ya sea camión ya sea lo que sea jajaja aquí no respetan eso vean yo hablando de tráfico y ya dicen que moto pero sabe que yo no olvido de las motos del tráfico que pasa con esas motos una vez me llevo una por ah no eso era en el hay creo una vez casi me llevo una no pero si eso era en el hay que salen en las motos de tráfico si si era en el hay hay bueno así que ya prácticamente dejamos la oro mayor y ahora estamos diciendo la oro mayor donde quedas vos es que la oro mayor estaba por allá abajo por la costa estamos a una costera y vamos es para arriba vamos es para arriba barri de brasil como va pasando eso allá un poquito salidos pero pasamos bien y aquí creo que me abrí muy tarde pero pasamos bien acá empezamos a pasar bueno esas son las culpas que que menos riesgo hay en las otras las otras que hay más arriba son las que tienen más riesgo venga yo tengo miedo a veces los carros que hay allá atrás porque en cualquier momento hay uy hermano no me diga que ya se quedó sin fuerza loco bueno tengo miedo de tráfico que hay detrás de los dos carros porque en cualquier momento se me atraviesan y hasta ahí me llega a ver que recorría ay cucho vea esto ya está echando ay hermano sabe que esta vaina va a estar complicadísima lo que se ve estamos en el punto más fácil en las curvas en las subidas más fáciles y mi camión no es que que esté muy preparado para estas subidas con doble remolque no ni mi camión y ni yo en este momento vamos a ver a ver como eso ya como vayas a subir bueno por aquí si se raspo por aquí por la derecha eh izquierda correcida pero pues será eso bueno ahora vamos ya revolucionando revolucionados o sea será que debo pasar ese tráfico hombre o que sigan allá no sé bueno pase pues pase 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 si porque se lo dejo ahí encima me vuelve esto una locura pero locura esto aquí y pues como les dije anteriormente el tráfico aquí no favorece nada bueno yo estoy despreocupado porque el motor si me subo aquí y el poder que tiene el motor si ya tiene suficiente para subir aquí porque es que bueno ay su madre si ve ya cogí esta curva más ay si ve la recogí re mal espérenme espérenme yo me retrocedo aquí listo no hombre pero porque la primera le primero le primera le primera listo listo bueno a ver como nos va porque la más pendiente no ha llegado aunque no, mientras no, si subimos, si subimos con esa potencia nos queda suficiente para subir aparte íbamos a ir en el cambio, imagínense el cambio de velocidad no un cambio como de tanta potencia, de tanto poder sino como más de velocidad bueno, aunque aquí todo es poder ustedes ya sabrán pues la movida pero yo aquí como hablando entre comillas entregué los cambios más poderosos pues de potencia, de poder, de fuerza pues eso es todo, no es casi nada entonces por eso subimos un poco lentos y aparte acá el cambio está automática no está manual sino automática pero yo la puedo usar mejor dicho no está ni manual ni automática o sea, es semi manual y automática o sea que si uno no mete el cambio al tiempo pues la cara de cambio se pone automática y mete el cambio o no puede meter los cambios como la regalada a la vez si o no ponemos que cambio hay ahí primera pues eso es un cambio automático yo no moví nada ya es más, lo voy a subir a punto de cambio automático para que después no me embales yo mismo porque ya metí un cambio que no era y en el momento que no era me he tirado ya si me he tirado es porque no fui yo bueno, como va pasando eso allá atrás va bien no, y nos faltó un montón Bueno, aquí ya hay una luz, ya hay una luz, la derecha ya la añe, la luz, la luz frontal, la luz frontal ya la añe, pero es que prefiero dañar esa luz, a tener que dañar algo más grave por allá atrás en esa remolca ajeno, que por cierto bien ajeno y bien caro que es, pues la subita aquí se ve fea, uy fea, horrorosa, ay lo 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 loco loco, vamos a ver como, vamos vamos, vamos que aquí es bueno, ah no, no está, era más el, no está ni tan pendiente, aunque si la tomamos un poco cerrado, era más el escándalo que se veía la pendiente desde abajo, pero esta no, pero más arriba, la última, la última si es pendiente, pero pendiente, oiga yo cada vez que paso por esta, por este, por esta ruta, por aquí por este cisaneo ese, la bromoyer, pues yo veo eso como que diferente, aquí en este trayecto justo aquí no era más reducido, ay hermanos se me fue, se me volvió el camión, ponganle el cambio, que cambio vamos, en el primero, segundo, tercero, uy, yo pensé que me iba a dejar ahí, no, pero, todavía no la subita, todavía no viene, y esperemos que no venga, si esperemos que no venga, bueno que se viene ya la última subida, las últimas mejor dicho, no la última, sino las últimas, a ese carro que hay allá me la va a poner aquí joda, bueno, allá atrás, eso paso bien, paso excelente, y el carro que había detrás de mi que se hizo, en el tráfico, hombre, échale primera, échale segunda, échale segunda, espérame, segunda, segunda, pero por qué no me agarra segunda, loco, ay, espérame, yo pongo esto aquí, ay hermanos, ya nos quedamos, ya nos empezamos a quedar, bueno, ahora sí, vamos, 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 usted puede, usted puede, usted puede, échale cambio, segunda, tercera, ale, listo, y aquí salimos, y aquí salimos, mejor dicho, esta subita aquí, ya la contamos, no más que no nos han dicho, bueno, esto sí es una subita un poquito más pendiente, sí, que en la anterioridad de abajo, sí, bájale cambio, bájale cambio, rápido, espérame, espérame, yo pongo esto, ay, mira, incluso con el stop puesto, se sigue rodando el cambio, loco, así es, va a quedar en el peso que llevamos, bueno, aquí tenemos la primera, vamos en primera, ay, no, está asustado, no me deje, no me falles, cabrón, no me falles, volvo, no me falles con esta carga, lo digo, ay, 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 si me fallo, me fallo, bailas, 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 papá, que voy a hacer yo ahora, ay, 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 si pilla, si pilla, ya quizá, y no me va a subir, después me apague el camión, cuando, si, si lo maltrato, de maltrato, cuando la acelerar, vamos, 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 primera, primera, vale, primero, usted puede, usted puede, primera, segunda, segunda, bueno, hasta tercera, no le podemos subir, entonces, espérame, voy a oír, voy a decir, bueno, primera, ahí está en primera, cuando el cambio baje, ve, cuando el cambio automático ponga la segunda, ahí mismo lo regreso a primera y nueve, no, tampoco, lo regrese antes, digo, no, tráfico llevadísimo, espérame, que ese carro me lo va a complicar todo, nada más, parece que se detuviera a lo menos, para yo retroceder bien aquí, vamos a ponerle otro, carro que se puede, who set quieto, ah, no, ese carro, no, no, ese carro no va a dejar, sí, tráfico llevadísimo, es su parecer, no, bueno, ahora se llena este de tráfico, yo sufriendo aquí hombre voy a poner sin tráfico y lo quito y igualmente salen ahí bueno lo quito para que no me salga más y me empeore en la situación cuando pongamos neutra vamos a poder retroceder ahí un poquito bueno uno de estos se va a tener que fregar uno de estos dos carros porque me lo dan y me lo dañé bueno pase pues usted mía hermano pase pues usted mía vea lo otro que vaya atrapado por bobocio por metes donde no lo han llamado no mentira no vamos a ver si subimos si alcanzamos a subir y orillanos no como así que ya valimos hasta aquí recorrido yo no tengo cambios de competencia para decir que lo cambio por otro aunque yo creo que de todas maneras uno cuando tiene un viaje ya no puedo cambiar por otro camión espérame no aquí no es es que yo también porque no activé bloqueo diferencial yo me complico solo la vida es que yo también yo que me acordaba que eso tenía de bloqueo diferencial este juego me acordé apenas apenitas bueno incluso con bloqueo de diferencial va por gallito pero va subiendo va subiendo y también tendrá tiría uno todo bien bueno entonces nos dejó tirados el camión sí pero por qué pues por mí por mi culpa y si fue mi culpa por no poner el bloqueo de diferencial justo aquí ya que yo no sé si es que llegamos hasta la laura muy no es que ya no hasta se me pasa el nombre yo siempre se me pasa justo se me pasa el nombre bueno llegamos hasta la próxima ciudad nos estacionamos en un momento y pausa el video y ya no y vuelvo y lo pongo ya cuando bueno aquí no se puede pausar y vuelvo y lo pongo ya cuando lleguemos o no ok o eso será ya por otro viaje tal vez si creo que ese ya por otro viaje bueno aquí si me tomo otra vez como que bloqueo diferencial no mentira no no aquí ahora te haré el tráfico esperen el tráfico ahora sí no es malo lo dejaré en medio corrincha no voy a poner ni alto ni bajo ni nada lo dejaré en medio lo tenía en alto en alto y después lo bajé abajo cuando iba a subir y después lo quiten cuando ustedes vieron y ahora lo unen lo pongo ahora en medio pero para esta ruta no es bueno que se hagan con tráfico sinceramente no es bueno no es recomendable que pasen por ir con un tráfico bueno y mucho menos en subida en bajada tal vez en subida no mucho vamos a poner luces y como si se estuviera escurriciendo pero no ah no se está como un poco puedo supongo que no hay necesidad poner luces por tal de si eso es que se va a echar a llover póngale la flor no 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 veo no veo no 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 veo no veo uy que susto tan llevadísimo no voy a ir yo dije ya me estreje ya bañe ya bañe ya bañe ya bañe ya me estreje pero no menos mal bueno vamos a activar la ruta bueno los que se preguntan como se pone la lluvia en el juego pues activen todo todo todas las opciones póngalas en altas y en buenas y así se activa la lluvia pues que no tengan la lluvia y la quieran activar recursos creo que hay uno que es desligado otro que es desligado se ha activado y desactivado bueno tienen algunas opciones que tengan desactivadas bueno las sombras eso no tienen aquí alegris pero el que va a que la usar con sombras pero la usar con sombras bueno bienvenido a bon jardín tenemos llegado a bon jardín ese tema donde es ese poco rico y bueno vamos para seguir de Overhanding prohibido repasar por aquí. Sabes que yo le voy a dejar empujar roguín pero no va a seguir más bien. Ah no, mientras no, ya estamos muy atrás para llegar hasta Lattice. Bueno si, vamos a irnos hasta Lattice entonces. Era la cruz encima de honores. Es Joros que hacia ahí mismo, mientras a la derecha. Es que no llega un bus de frente como un dos locos que en el anterior día hay, mejor dicho. Y ahí sí, quedamos esvaliendo nada. Los que se acordarán, sabrán de qué digo, de qué hablo. Un bus aquí en el otro bus, ni por qué. Se pegó una estrella esa. Feísima. Ahí está Luigi. Se pasó. Se fregó. Se jodió. Se jodió. Pense en más de 100 palabras en un segundo y solo 3 dije. Un 5 o no en céu. Se acbench. Hay un 8 o no. En tres. Hay, hay. Se tiene un 19-16-19. Hay. Hay. Exactamente. Hay. en el gran juego, es eso, eran licuadoras bien bonitas, bien bonitas, así como las que hay en el EuroTrader Revolution si es que se llama así, bueno parecidito, sino que le cambiaron el nombre, pero si parecidito en las licuadoras, ese juego, ese juego con una de las licuadoras, era el juego preferido mío para Android de Europa y es, y si lo sigue siendo, no más por aquí, bueno y por todo, pero la licuadora me llamaron la atención bastante bueno, bienvenidos a Laguez, hemos llegado a Laguez, la ruta de aquí desde Boncardina hasta aquí a Laguez, fue en Córtica claro, si por allá abajo, donde estábamos en la EuroMoyer, por allá abajo, eso era un curverio tremendo y aquí todo fue reto, no muy reto, pero si, bastante, bueno que yo cuando tiréis una vez ah, esta máquina no me frena, ah si, si, si me frena, ya me ven tiró que si me frena, como quito esto bueno, vamos a estacionarnos ahí, al lado de la farmacia, al lado de las polas, de las polas me diría yo, para allá derecho, pero mejor no, ahora que me sacione por aquí, está bien, no mentira, no hay que voy a atravesar ahí, si, mi ojo pasarán ahí ah, lo que faltaba, no me calculé bien esto aquí, es que aparezaba más cerca de lo que pensé ah, ya esta ah, ya está próximo hasta la próxima así que recuerden tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo el amor como siempre se los desearé así que va y que esté muy bien adiós bueno adiós no no caigo adiós y hasta luego y hasta luego hasta la próxima más locos bueno gracias por estar ahí en el stream el estreno con usted la llamada y